Las pulsaciones de un lenguaje de signos que sólo ellos pueden entender, cazando, escondiéndose, cortejando o comunicándose, cambian de color con mayor rapidez que cualquier oso animal debido a un sistema nervioso increíble. Son muy inteligentes y nadan ondulando sus prolongadas aletas. Un embudo direccional en la parte inferior puede expulsar agua para una propulsión a chorro. Cuando caza, un caleidoscopio de colores recorre el cuerpo, hipnotizando la presa a suficiente tiempo como para lanzar un rápido ataque con los tentáculos. En la piel, diminutas células llamadas cromatóforos producen infinitas combinaciones de colores y diseños. Cada célula es un saco elástico de pigmentos que puede contraerse o ampliarse de una monta casi invisible a una gran mancha y viceversa en un instante. Cerrando los brazos y erizando la piel, la sepia puede confundir a la presa y disuadir enemigos. Camarones, langostinos y peces pequeños son sus comidas favoritas y cangrejos, pero deben acercarse con cuidado. A veces las pinzas son demasiado intimidantes. Las sepias, a su vez, son devoradas por anguilas, tiburones y focas, a pesar de sus feroces miradas y trucos de camuflaje. El calamar combina el lenguaje del color con más de 30 posiciones del cuerpo. Ese aumento de vocabulario significa que muchos mensajes pueden enviarse a varios individuos a la vez. Este calamar macho parece no decir nada de un lado. Este flanco está en planjo, pero la otra cara se ilumina con rápidos cambios de color. Se comunica secretamente con la hembra a su lado. Cuando llega otro macho, el lenguaje se vuelve muy colorido, pero lo que cuenta es la audacia de sus patrones. Estos cefalópodos son galtónicos. Estos cefalos son galtónicos. Estos cefalos son galtónicos.